Dice, un lanzador realiza una pequeña carrera para coger velocidad y lanza una jabalina de 800 gramos. La masa de la jabalina es 0,8 kilogramos. El lanzador que en el momento de lanzar lleva una velocidad de 5 metros por segundo, velocidades del lanzador 5 metros por segundo, impulsa la jabalina con una fuerza de 400 newtons durante un tiempo de 5 centésimas de segundo. Es decir, que el tiempo en el que le transmite la fuerza que lleva, que es el momento de soltarlo, le da una fuerza de 400 newtons durante 0,05 segundos. Ese es el momento clave, cuando le da velocidad. ¿De dónde sale la velocidad que le da? Porque podría no darle fuerza a ninguna. El tío podría seguir andando y soltar la jabalina. ¿Qué le pasaría a la jabalina? Que la jabalina iría con la misma velocidad que el tío. El tío le da para atrás y tira como un cañón. Y lo suelta. Y me preguntan. Calcula la velocidad con que salen lanzadas las jabalinas. El impulso es la fuerza por el incremento de tiempo. Porque el impulso es lo mismo que el incremento de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. La velocidad con la que sale. Si yo sé la velocidad inicial y sé el impulso, puedo calcular la cantidad de movimiento final. Y por tanto la velocidad. Entonces, yo puedo calcular el impulso, que es la fuerza, por el tiempo durante el que se produce esa fuerza. 20 kilogramos por metro partido segundo. Entonces, yo sé que 20 es el incremento de cantidad de movimiento de la jabalina. O sea que 20 es la cantidad de movimiento final de la jabalina menos la inicial. La cantidad de movimiento final es la masa de la jabalina, que es 0,8. Por la velocidad de la jabalina menos la masa de la jabalina por la velocidad inicial de la jabalina, que es 0. Así que la velocidad de la jabalina, que es 20 partido de 0,8. 25 metros por segundo. ¿Vale? Pero ahora te dicen, en la solución del problema, que la velocidad final de la jabalina es 30 metros por segundo. ¿Por qué te dicen eso? Si te da 25. ¿Cómo puede ser que sea 30? La velocidad de la jabalina. Lo pone aquí, en el resultado. ¿Por qué la velocidad de la jabalina es la que sale más la que lleva cuando sale de la mano del lanzador? Es 30. Si el lanzador no le diera fuerza, saldría con 5 metros por segundo. ¿Por qué la velocidad de la jabalina es la que sale más 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 la que ¡Gracias!